Hasta la vida se danza, corazón, no se tiene muerta en este mundo de dolor, así que escucha mi canción, Silvia Roque Yo te di mi todo, te entregué mi tiempo Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Yo te di mi todo, te entregué mi tiempo Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Por eso, maldito, eres hombre avisado Y entre los manos eres el peor, no avanzaste de mi no sé Silvia y humildad, no te importa lo que piensen los demás No te importa igual te va, no te importa igual te va Yo te di mi todo, te entregué mi tiempo Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Yo te di mi todo, te entregué mi tiempo Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Vienes borracho, perdiendo, sin pensar Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Yo te di mi todo, te entregué mi tiempo Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Yo te di mi todo, te entregué mi tiempo Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Yo no comprendo tu rebeldía, que eres pelea de noche y de día Nunca pensé que me pegarías, nunca pensé que me maltratarías Eres un cobarde, eres un cobarde No, 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 no Yo te di mi todo, te entregué mi tiempo Eres un cobarde No, 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 no Yo te di mi todo, te entregué mi tiempo Yo no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Este simple arroz, la voz del género, camina con un nuevo estilo Esta canción es dedicada para todos ustedes, los hombres abusadores Mujeres, vamos a defender y no permitir este amor solo DJ Guarde